Tengo son un petardo, pero voy a, voy a, vamos ya, ufff. Hay por ahí algún maestro llamado Kiko Medinar. Y que cumpla años. Vamos a cantarle. Lea años feliz, lea años feliz, le deseamos yo. Lea años feliz, lea años feliz. La vara de patriarca ahí. Ahí está. Está cada año mejor, Juan. Dice el otro día una de mis nietas, dice, oye, abuelo, ¿por qué te dice siempre, Juan y medio, que has salido del sarcófago? Y aquí está, la tarta de Kiko Medina para celebrar su 84 cumpleaños. Mira quién es. Ahora hay que soplar y luego comérsela. Bueno, qué imágenes más.